¡Suscríbete al canal! De cascos yo me voy a poner Y algo distinto haré Habrá algo nuevo que hacer Debe existir para mí Más que un par de fiestas que planear Pues ya guardé el cañón de fiestas Desinflé hasta el globo azul Burbujas ya no hay que seguirá Para ti Para ti Recuerdo esta foto Mi primer fiesta en la vida Estuvo toda mi familia Y esa es la fiesta de bienvenida A Ponyville de Twilight Ni siquiera se la esperaba ¡Oh, miren a Gomi! Se ve muy emocionada por su fiesta de cumpleaños La boda de Shining Armor y K-Dance fue especial Sobre todo porque yo me encargué de la música Mil caras se ven felices En las fiestas que organicé Los hice reír y disfrutar Sonrieron sin parar Amaban ver a Pinkie Pie Pues yo les di un momento espectacular Tengo fe donde están todos y mostrarles la verdad Pues solo hay una organizadora y esa es Pinkie Pie No dejaré a Chisandwich que se aproveche más Porque soy Pinkie, la organizadora real No dejaré a Chisandwich que se aproveche más